Un puesto móvil de EMAPA vendió carne de pollo a precio y peso justo. El propio ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, verificó que esta actividad se desarrolle sin problema. EMAPA también está distribuyendo hoy día en sus tiendas de Super EMAPA alrededor de 6.000 unidades de carne de pollo y también hemos habilitado puestos móviles como esta, por ejemplo, que estamos en la zona de cementerio. Hemos habilitado en Río Seco, en la Ciudad del Alto, otro camino a Oruro, también en Calajahuira, otro punto de venta. En Villa Fátima también tenemos otro. Como son puestos móviles, van a ir rotando en diferentes puestos de tal manera que podamos facilitar a la población paseña puedan acceder a este carne de pollo a precio justo, que es 16.50. Fue el propio ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, quien verificó que el pollo que llegó la tarde-noche de este viernes sea distribuido y vendido al precio y peso justos. Para ello se instaló un puesto móvil de mapa en la calle Antonio Quijarro de la zona oeste de la ciudad, muy cerca del cementerio general, donde se formó una fila y la gente pudo adquirir el producto sin mayor demora. La autoridad de Estado garantizó que esta medida estará vigente mientras dure la emergencia surgida a partir del bloqueo de caminos en Cochabamba, que no permite el traslado de los frigoríficos de pollo de oriente a occidente. Esperemos que con este puente aéreo que ya hemos habilitado, ya se vaya equilibrando el precio al consumidor final, que definitivamente esperemos puede llegar a 17 bolivianos, y en el mapa puedan inclusive tender a bajar todavía, porque estamos trabajando en esa línea. Yo solamente pedirles a las familias que están viniendo a los puntos de venta, tener paciencia, calma, tener orden, porque quieren también sorprender, pues, ¿no? Están algunas familias, viene el papá, después de media hora vuelve el hijo, después viene la madre.